Wow Solo puedo decir eso Lo que hoy he sentido Lo que hoy, digo hoy Ha sido hace unos minutos, ha sido No más de 5 minutos Lo que he sentido Ha sido increíble Ha sido increíble Sabéis que ayer No sé cuándo voy a subir este vídeo Pero vaya, el día 7 Subí un vídeo de zombies De Black Ops 3 En el que volví Volví a recordar muchas cosas Porque era un mapa que En el que veíamos Partes De otros mapas antiguos De Black Ops De Black Ops 2 Y es como Wow Qué nostalgia De aquellos tiempos Es que tanto disfrutaba jugando Call of Duty Pues hoy he vuelto a jugar He estado jugando un rato Y al terminar la partida He dicho Venga, vamos a darle una oportunidad al multijugador Llevaba Llevaba muchos meses sin jugar al multijugador Cada vez que entraba a jugar una partida Me iba muy lagueado Y además la gente daba mucho asco Y siempre acababa Jugando la partida Y saliéndome Porque me cabreaba Pero hoy no ha sido así Hoy he entrado Voy a ir poniendo la partida ¿Vale? No es nada del otro mundo O lo aviso Pero es una partida Increíble En cuanto En cuanto a lo emotivo He entrado a jugar Y he visto Out of Love No tenía ni idea de qué mapa era Y cuando he empezado a jugar Me he dado cuenta De que era Un remake de standoff De Black Ops 2 Pues Me ha encantado Es que me ha encantado Sinceramente he empezado A recordar muchas cosas Aquellos tiempos Joder Estoy muy emocionado De verdad lo digo He empezado a jugar Y he jugado como Como si no hubiese pasado el tiempo Como si fuese el mapa de toda la vida Bueno sí Con saltos y todo eso Pero Como el mapa de siempre Ese mapa que yo tanto disfruté Jugando En Black Ops 2 Hace ya unos cuantos años Y es como Joder tío Es que ha pasado tanto tiempo Y después de tanto tiempo Como estaba diciendo antes Sin jugar este juego Hoy He vuelto a disfrutar De Black Ops 3 Meses después Y yo creo que en parte Gracias a este remake Sinceramente El tema remakes y todo eso Puede que 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 no sé Que se le califique de vago A la empresa A Treyarcha en este caso Por hacer esto Pero Sinceramente a mi me da igual Vale me da igual Completamente A ver vamos a avanzar un poco Joder Vale Eh ¿Cómo se quita esto? Aquí Básicamente Eh ¿Por qué no se ve? ¿Por qué se no ve? ¿Por qué no se ve el HUD tío? Joder Lo siento No sé cómo va esto tío Opciones ¿Por qué no se ve el HUD? Sí Muestra el HUD del juego No sé si Creo que no es el primer gameplay Que traigo de este juego Pero como he dicho antes No es un gameplay No es un gameplay bueno Es un gameplay emotivo ¿Veis que al principio Estoy un poco desorientado Y todo eso Porque no No sabía Hasta que no me di cuenta De que era standoff tío Que era standoff Ese mapa De Black Ops 3 Al que yo tanto jugué Con el que yo tanto disfruté En Black Ops 2 Sinceramente He estado a punto de llorar tío De emoción Por tantos recuerdos Por todo el tiempo que ha pasado Y por todo el tiempo que llevaba yo Sin disfrutar Jugando en Call of Duty Y hoy puedo decir Que he disfrutado Jugando en Call of Duty Solo ha sido una partida Y es que ha sido una partida Y he dicho Esto tengo que contarlo tío Para algo tengo un canal en Youtube Y por algo Me hice un canal en Youtube Y sí Fue porque empezaron A seguir a youtubers En este caso Willydex Fue el primero También fue por Call of Duty Lógicamente Creo que no tengo nada más que decir Bueno, sí Una última cosa Y es que hoy No sé cuándo voy a subir este vídeo Lo estoy grabando día 8 No sé si lo subiré 8 o 9 Pero vaya Hoy Vuelvo a Call of Duty Hoy vuelvo a Call of Duty Y desde aquí os digo Que no sé si voy a subir Call of Duty Normalmente Algún gameplay Voy a subir Seguro Porque voy a volver A jugar Call of Duty Os lo aseguro Porque hoy He vuelto a disfrutar Como disfrutaba hace años jugando Porque es que No era normal La emoción que Que sentía al jugar He empezado mal He empezado mal Y me estaba enfadando Y todo eso Pero En cuanto he empezado a hacer Algunas jugadas buenas Recordando viejos tiempos Y haciendo las mismas jugadas Que hacía hace años En este mismo mapa Es que Ha sido increíble Ha sido una sensación increíble De verdad No tengo nada más que decir ¿Vale? Espero que disfrutéis la partida Como he dicho No es nada del otro mundo Pero Es mi primera partida Después de muchos meses Es una partida En un mapa De Black Ops 2 En un remake Que disfruté mucho En Black Ops 2 Y que espero disfrutar Mucho en Black Ops 3 Y si Lo digo Aquí en Black Ops 3 Espero disfrutarlo Como digo Simplemente una partida A lo mejor Ha sido la impresión Después de tanto tiempo A lo mejor Después de esto Empiezo a A cabrearme otra vez Con el juego Mirad ese que estaba ahí Campeando Con ese me enfadó un poco Pero después Después lo reventé a él Después lo reventé yo a él Y eso Eso mola tío Joder Y eso es algo Que no sentí desde hace mucho tiempo Y hoy lo he vuelto a sentir Hoy He vuelto a disfrutar De conozco Tío Lo vuelvo a repetir Y ahora sí No tengo nada más que decir ¿Vale? Os dejo Joder Os dejo con el resto Del gameplay ¿Vale? Y nada más Nos vemos a la próxima Tomamos a Nos seguirás dominando Página a la ofensiva Asegurado Tomamos 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 Aprovechen lo que puedan De esta ronda Y ganen la siguiente Sea asegurado Tomamos Bravo UAV UAV hostil encima UAV aliado en camino UAV de respuesta enemigo Planal desactivado Enemigo muerto en combate Tomamos B Tomamos Bravo Amenaza neutralizada Hemos perdido el enfrentamiento Inténtenlo de nuevo Aseguren los objetivos Lofet solicita reabastecimiento Tomamos A El enemigo tiene C UAV Necesito imágenes Los sensores están captando Nos vamos UAV listo para despliegue Nivel de energía del UAV Hostil Un UAV a la espera de órdenes Un perímetro establecido a 10.000 pies Un Transhumano caído en Tomamos, bravo. ¡Brancos fulminados! Tomamos, bravo. ¡Granada, corran! UAV en camino. ¡Brancos fulminados! ¡Anemigo eliminado! ¡Brancos fulminados! ¡Amenaza neutralizada! ¡Brancos fulminados! ¡Brancos fulminados! ¡Brancos fulminados! ¡Amenaza neutralizada! ¡Amenaza neutralizada! ¡Brancos fulminados! ¡Gracias! 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 ¡Hemos perdido Bravo! ¡Tomamos Tech! ¡Tomamos Bravo! ¡Bravo asegurado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!